Sigüenza es patrimonio de la humanidad, aunque es verdad que todavía estamos en el camino, acabamos de empezarlo, es un día muy bueno, es un día histórico realmente para todos, acabamos de empezar la carrera para que sea reconocido como tal. Le sobra historia, importancia en España, le sobran monumentos, le sobra paisaje, bueno, en realidad además lo tiene muy bien cuidado y muy mimado por la ciudadanía. Todos sus representantes, el ayuntamiento, la alcaldesa, las organizaciones sociales, la iglesia, todo el mundo ha sumado esfuerzos con las instituciones, la diputación y por supuesto el gobierno de Castilla-La Mancha para que la UNESCO empiece a valorar. Llegar aquí ya es estar entre los que consiguen llegar a las Olimpiadas, es como conseguir llegar a las Olimpiadas, luego obviamente vamos a intentar llegar al podio. Y es algo que conseguiremos entre todos si nos mantenemos en la misma ilusión, en la misma energía y en la misma unidad. Hay muchas ganas de que salga adelante y mucho empleo y futuro para Sigüenza y toda su comarca pasa precisamente por este reconocimiento que es un sello de calidad universal, que trae dinero, trae riqueza, trae turismo, trae de todo. Enhorabuena, la verdad es que estoy muy contento y siempre adelante.